Y creo que podríamos hacerlo, sin problema alguno. De acuerdo. Me guste lo que oigo y que haya entrado en razón. Simplemente, de hecho, solo falta un empujoncito, ¿verdad? Para tomar esa decisión, ¿verdad? Sí, un empujoncito. Una pregunta, señor. ¿Le parece que tanto Igor como Joseph sean personas peligrosas o algo así? ¿O contundentias? Señor Igor, creo que… Sea sincero, no va a haber ningún tipo de castigo. Sí, les mentiría si… ¡Au! ¡No habrá ningún tipo de castigo! ¡Me acabo de reventar la nariz! A ver, no era lo… ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no! ¡Me estoy sangrando! Claro, no se va a fiar de nosotros. Total, el otro día casi lo matíamos. Y ahora encima le piegas. Bueno, lo que venía de…